Para quien esta noche culmina un año de sueños y de belleza. Bienvenida. Tienes delante de ti toda una comunidad latinoamericana, en particular Venezuela, a través de Venevisión, para recibir su emocionado saludo y para que nos cuentes también un poco qué ha significado este año siendo señorita México 1981. Maravilloso. Hoy que concluyo mi reinado como señorita Turismo México 1981, las palabras son insuficientes para agradecerte México todo lo que me has brindado. Como un sueño de la mañana, la vida se vuelve más brillante y la razón es más clara y más recta cuando nos aproximamos al fin. Hoy concluyo algo, pero principio una nueva etapa de mi vida, más segura y más consciente de lograr mis objetivos. Quisiera expresarles la emoción que siento de terminar algo que un día con gran alegría inicié. Hoy, esta noche tan especial para todos nosotros, quiero agradecer a una persona su apoyo y lo de mucho que he logrado, a don Alfonso Martínez Domínguez, gobernador del Estado de Nuevo León. Y por supuesto, a todos ustedes, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de alcanzar uno de mis más grandes anhelos. Muchas gracias. Nos dejan sin palabras, ¿verdad Raúl? Nos dejan sin palabras, muy elocuente, muy linda y viviendo un momento de gran emoción en este serdame. Bueno, después de haber escuchado esta emotiva, este emotivo discurso de Judith, voy a tener el agrado de presentar para ustedes a la mujer más bella del mundo, a la mujer más bella del universo, precisamente de Venezuela, Irene Saez, Miss Universo 1981. ¡Gracias! 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 Una hermosísima mujer, Irene Sáenz, que ha visitado nuestro país varias veces durante su reinado. Pues la pregunta, aparte de darte una vez más la bienvenida a México, es cómo te has sentido con tantas visitas que has hecho a nuestro país. Me he sentido muy contenta y muy emocionada. México ha sido uno de los países que más he visitado durante mi reinado y por ello me siento muy cerca de todos ustedes. Es para mí un verdadero placer como Miss Universo y en nombre de mi gran país, Venezuela, estrechar los lazos de amistad que nos unen. Que sea ejemplo para todos nuestros pueblos, hermanos, que reine la paz. ¡Viva Venezuela! ¡Viva México! ¡Viva! Bienvenida, Irene Sáenz, Miss Universo. Y con el aplauso cariñoso de ustedes, las acompañamos hasta sus lugares de honor a estas reinas de la belleza encabezadas por Miss Universo para que nosotros, Gilberto y yo, comencemos a darles resultados. Aquí tenemos ya veredicto del jurado, 12 semifinalistas. Según las vaya mencionando, sean tan amables de colocarse en las marcas que les han sido fijadas. Señorita Aguascalientes, Mónica Guadalupe Romo. Señorita Campeche, Lileni Pérez Hernández. Señorita Estado de México, Norma Patricia Méndez Tornel. Señorita Jalisco, Ana María Barba Cervantes. Señorita Coahuila. Señorita Griselda Guadalupe Macedo Ramos. Señorita Guerrero. Cristín Sopke Friesman. Señorita Morelos. Diana Mateos Chacón. Señorita Tabasco. Ana Ruth García Jiménez. Señorita Veracruz Dulce María Estrada Zurita. Señorita Veracruz Dulce María Estrada Zurita. Señorita Distrito General María del Carmen López Flores. Señorita Veracruz Dulce María Estrada Zurita. Rosana Fierce Ulick. Y para completar el grupo la señorita Sinaloa. Ana Elizabeth Henderson González. Pues aquí tienen, queridos amigos, a las doce semifinalistas del certamen Señorita Turismo México 1982. El jurado hará una nueva votación y tendremos cinco finalistas. Pero antes, aún hay más. Queridos amigos, nuestras invitadas, reinas de belleza, van a ser las encargadas de colocar las bandas correspondientes a las finalistas. La votación del jurado es la siguiente. Tenemos, son seis finalistas, hay un empate en quinto lugar. En quinto lugar empatan la señorita Jalisco, Ana María Barba Cervantes, que pido que espase al frente, y la señorita Coahuila, Griselda, Guadalupe, Macedo, Ramos, empatadas en quinto lugar. Como hay una sola banda, no estaba previsto el empate, simbólicamente Miss Venezuela va a hacernos el favor de colocarla, pues primero sobre la señorita Jalisco y enseguida a la señorita Coahuila, para que tengan acá los fotógrafos de prensa también oportunidad de presenciar esta ceremonia simbólica. Aquí las tienen. Vamos a pedirle a Miss USA que sea tan amable de colocar la banda para el cuarto lugar. El cuarto lugar, la ganadora del cuarto lugar, es la señorita Estado de México, Norma Patricia Méndez Tornel, ganadora del cuarto lugar. Recibe la banda correspondiente de la señorita Estados Unidos. Y, pues ahora, nuestra reina de belleza de México saliente, Judith Grace González, de Nuevo León, será la encargada de colocar la banda correspondiente a la ganadora del tercer lugar. Tercer lugar, señorita Tabasco, Ana Ruth García Jiménez, ganadora del tercer lugar. ¡Ganadora del tercer lugar! Y nos queda por decidir cuál de las dos que tenemos aquí es la ganadora del título. Voy a suplicarles que pasen las dos al frente, para que Miss Universo, Irene Saez, sea la encargada de ceñir la corona de la triunfadora. Vamos a ver, a colocarlas acá al frente a las dos, para que así los compañeros fotógrafos de prensa tengan oportunidad de saber cuál de las dos es la nueva señorita Turismo México 1982. ¡Ganadora absoluta! Señorita Distrito Federal, María del Carmen Roque Flores, nueva señorita México 1982. Y el segundo lugar para la señorita Chiapas, Roxana Pierre Uckle. Este es el desenlace del certamen, señorita Turismo México 1982, efectuado en el puerto de Acapulco, en el centro de convenciones. Vamos a tratar de recoger la primera impresión de la nueva reina de belleza que comienza a recibir felicitaciones de sus compañeras. El primer abrazo es de la anfitriona del Estado de Guerrero, aquí la reciben. Con esta imagen vamos a despedir nuestro programa agradeciendo a mi querido compañero Gilberto Correa, sea transmisor del cariño del público mexicano y de un servidor para el público de Venezuela. Adelante Gilberto y muchas gracias. Gracias a ti, me emociona por igual que toda nuestra comunidad latinoamericana está sintiendo como ella, su triunfo en ese instante, que es un triunfo de la mujer latinoamericana, de la mujer de México y de cualquier latitud donde nos pega el sol como nos pega. Gracias Raúl y ojalá esta sea la última oportunidad en que podamos trabajar juntos. Claro que sí, nos veremos muy pronto. Gilberto Correa y un servidor de ustedes, Raúl Velasco, les da las gracias por su atención, que pasen la mejor de las noches. Aún hay más, queridos amigos.